La Universidad de la Salsa 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 Para las hijas de la teocheta, la de Ana y la Agüera, que como venden micheladas. Para el picote y la bandota burra esa noche. Continuamos adelante señoras y señores, noche mexicana del peñón de los baños, con lo mejor de la música, el ritmo y el sabor, familia González, sonido pancho de tepido.